Bienvenidos a Días de Sanación. A través de la oración que San Patricio nos enseñó, titulada La Coraza, plegaria de protección y amparo, hoy queremos llegar a todos los padres y madres que están sufriendo al ver a sus niños perdidos en la oscuridad de las adicciones, para invocar el resguardo de Cristo sobre ellos y que podamos aunar nuestros corazones, elevando esta sentida súplica y ser escuchados en el reino de los cielos. Y que Dios libera a la humanidad de este tormentoso mal que tanto daño les hace. Oremos padres y madres, oremos con fe que San Patricio nos escucha e intercederá por nosotros. Bendito San Patricio, hoy invoco tu oración para que con ella puedas mantener a salvo a mi hijo que ha caído en las adicciones. Tú que eres un gran mártir y santo, que tanto sufriste en vida, te pido por tu inmensa misericordia que lo ampares y lo liberes de toda atadura que corrompe su ser. En esta vida moderna, las sombras del mal han encontrado lugar para plantar sus semillas de malicia, haciendo que tantos jóvenes caigan en las adicciones, siendo así, que solo podremos vencerlas con la ayuda de la luz, del amor, de todos los santos, ángeles y arcángeles que el Padre manda a cuidarnos. Es por esto que hoy, inclinado ante tus pies, vengo a ofrecerte mi humilde corazón, para que tú, venerable San Patricio, puedas venir con el gran ejército de seres celestiales que nos cuidan desde los cielos y puedan desterrar de las almas de nuestros hijos toda la oscuridad que los impulsa a tener hábitos que son malos para ellos y para toda su familia. San Patricio, defiéndelo cuando el mal asoma en su vida. Haz que tu poderosa luz ilumine todo su ser. Ilumina su mente para poder discernir entre lo favorable para él y lo que lo perjudica. Ilumina su corazón para que el mal no penetre. Ilumina sus bajas pasiones para que pueda estar fuerte ante la tentación y logre triunfar sobre ellas. Te pido a ti, mártir y fiel siervo de Dios, que me ayudes como madre a ser fuerte, a poder reconocer mis errores, todos aquellos que consciente o inconscientemente cometí y favorecí a que mi hijo actuara así. Te pido que me otorgue sabiduría para decir la palabra correcta en el momento indicado, para poder ayudarlo y que no se aleje más aún de su hogar. Permíteme que pueda ver las cosas claras, que no se confunda mi juicio, que mis emociones estén calmas y serenas para que pueda favorecer en la sanación de mi niño. Asimismo, San Patricio, te imploro que pueda rodearse de personas que aman a Dios, que pueda dejar las malas compañías. Todos aquellos quienes hoy le hacen daño puedan también triunfar en el amor y alejarse de toda esa oscuridad. San Patricio, ven hacia mi hijo, te lo entrego en alma, cuerpo y corazón. Presentáselo a Dios Padre como una humilde oveja que se ha perdido en el camino, pero que su alma desea el regreso y que pueda volver a ser un chico de bien, feliz, alegre y que la reunificación familiar sea lo que abunde en nuestra casa. Con mi corazón lleno de júbilo, sabiendo que me escuchas y que acudirás ante mi pedido, enciendo la vela de la esperanza en mi ser, para que tu luz se prenda dentro de mí y que el poder del Espíritu Santo descienda sobre mi hijo. Que la Virgen María, como dulce y abogada nuestra, vuelva a sus ojos misericordiosos sobre mi niño, resguardándolo bajo su manto. Y que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer nacer la compasión y el amor en su persona. Se lo entrego, guardianes de los cielos, para que los lleven por el sendero divino y pueda mi corazón reposar tranquilo, sabiendo que está bajo su cuidado. Oremos todos juntos la coraza de San Patricio, pensando en nuestros hijos, para que Cristo los resguarde. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha, que Cristo Jesús pueda proteger y guiar a nuestros hijos y puedan liberarse de las adicciones hoy y para siempre. que Dios nos bendiga. Amén.